Buenas tardes, ya estamos al aire nuevamente, transmitiendo. Solo Negocios Radio, estamos transmitiendo. Buenas tardes, nuevamente como todos los lunes, transmitiendo en vivo. Aquí estamos activando nuestro cámara, no se puede activar por ahí, a ver si me ayudan ahí con el Zoom. Como todos los lunes, estamos transmitiendo Solo Negocios Radio. Seguimos transmitiendo desde un lugar remoto, desde las instalaciones de Conafi, a través del 1300 AM Radio Mexicana, y a través de las redes sociales de Solo Negocios Radio, y obviamente de Radio Mexicana, y la personal de Guillermo Soria, un servidor, quien vamos a estar en esta hora, ya casi el último programa del año, prácticamente nos falta este y el siguiente programa, y estamos platicando y estamos comentando de los eventos o las situaciones que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en nuestras empresas. He tratado durante este año de comentar algunos temas fiscales, algunos temas administrativos, inclusive tuvimos algunas entrevistas en el área de sistemas, puesto que la cuestión de informática en las pequeñas, medianas y en todas las empresas, bueno, es muy importante. Pues aquí estamos ahora viendo los últimos temas, estamos esperando que se publiquen las reformas para el año 2021, y bueno, estamos llevando sorpresas como cada año. Ahora la sorpresa más importante que vemos, pues es el incremento de los salarios mínimos. Que va a ser el tema, o es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy en nuestro programa, puesto que el hecho de que el salario mínimo tenga estos incrementos tan grandes y repentinos, quiero llamarlo así, repentinos, de último momento, porque ¿cómo se determina el incremento al salario mínimo cada año? Bueno, pues está la Comisión Nacional del Salario Mínimo, de Salarios Mínimos, que está integrada obviamente por representantes del gobierno, representantes de los trabajadores y representantes del sector empresarial. En esta comisión se hace una negociación, pero no se trata aquí de una negociación de como un incremento del salario y de nada más quiero que me pagues más, sino se analizan los impactos económicos, los impactos que va a tener en la economía, en la inflación, en la generación de empleo, cualquier incremento que se haga al salario mínimo. Y quiero platicarles un poquito la historia de todo esto. El salario mínimo, antes, hace tres, cuatro años, determinaba no nada más las cuestiones del sueldo para los empleados, sino también tenía una parte que servía como referencia o como índice para muchas otras cuestiones, como es, por ejemplo, las multas. Ustedes recuerdan cuando te infraccionaban, ahí decía que tu multa era un salario mínimo, cinco salarios mínimos, diez salarios mínimos. Por ejemplo, las pensiones en los divorcios, cuando había una pensión, muchas veces se determinaba una cantidad y se determinaba o se pactaba que esa cantidad se iba a ir incrementando conforme se iba incrementando el salario mínimo. Y así muchas otras cuestiones tenían como referencia las veces del salario mínimo. Inclusive, por ejemplo, los créditos del Infonavit se otorgaban en salarios mínimos. Eran cien, mil, dos mil, x cantidad de salarios mínimos. ¿Y qué era lo que sucedía? Que tú, aunque fueras pagando, cuando llegaba el nuevo salario mínimo, el incremento en el salario mínimo, pues tu deuda se multiplicaba por el nuevo factor o el nuevo valor del salario mínimo. Entonces resultaba que de repente, pum, tenías un incremento en la deuda. Entonces, eso hacía, por ejemplo, que los créditos del Infonavit pues eran casi impagables. O sea, si tú pagabas con lo que era tu salario y estabas en un porcentaje muy bajo, pues casi prácticamente no se pagaban. Sin embargo, pues tenían por ahí una cláusula que a los 30 años prescribían esos créditos y si tenías un saldo, ese se cancelaba. Pero obviamente, pues se pagabas. Inclusive en un análisis que se hizo por ahí en una ocasión, se vio que el crédito del Infonavit en algunos casos era más caro que el crédito bancario. ¿Cuál era la ventaja del crédito del Infonavit? Bueno, pues que, por ejemplo, no tienes que dar un enganche, que te lo descuentan de tu salario, que el pago que haces es más bajo que el pago en un banco, que no hay un, por ejemplo, en el banco, cuando tú tienes un pago de crédito hipotecario, pues te cobran un seguro alto por, no es muy alto, pero un seguro por la vivienda, te cobran intereses, te cobran gastos bancarios, inclusive comisiones y algunas veces ibas sobre las comisiones del banco, te amarraban a un banco en el que tenías que tener una cuenta y que a veces esa cuenta te cobraba algunas comisiones. Entonces, tenías sus desventajas o tienes sus desventajas y por eso es que el crédito, tramitar un crédito hipotecario a través del Infonavit, aunque financieramente no es la mejor opción, pues salía más económico que los créditos bancarios, o no más económico, sino más fácil o más práctico de hacerlo, porque realmente lo que se ha aportado, lo que tienes aportado en tu cuenta, que lo aporta el patrón, y ahorita vamos a ver un poquito de qué va a pasar con los nuevos salarios mínimos en eso, pues lo aporta y se utilizaba para los gastos de escrituración y todo eso. Entonces, esas son algunas de las ventajas que tiene el utilizar el crédito bancario, pero bueno, a lo que iba, era que cuando aumentaba el salario mínimo, aumentaba. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué se hizo cuando salió la UMA, o la Unidad de Medida de Actualización? En el último, penúltimo año prácticamente de la administración anterior, empezaron a desindexar o a separar, vamos a llamarle así, todos los índices que tenían que ver con el salario mínimo, y esos se ligaron a la UMA. Es decir, ya las infracciones o las multas no se cobraban, o no se determinaban en base a veces del salario mínimo, sino se determinaban a veces de UMAs, ¿sí? Y lo que tuvo que suceder, pues que el seguro también sacó su medida y el Infonavit sacó su medida, porque no estuvieron totalmente de acuerdo en lo que valía la UMA. Bueno, vamos a suponer que la UMA, por poner un ejemplo, empieza valiendo con sus valores lo que es un salario mínimo, pero después se va actualizando únicamente con la inflación. ¿Y qué sucedió en ese año? Bueno, pues en ese año hubo dos incrementos al salario mínimo. Esto es con tal de darle un poquito más de valor o de poder adquisitivo al salario mínimo. Y esto sucedió, si es que no me equivoco, en el 2000, aquí les voy a decir, en el 2018, en el 2017, esto sucedió en el 2017, se incrementó el primero de enero de 80 pesos a 88 pesos, fue el primer incremento, que fue un 10% que se dio en el salario mínimo. Y después, perdón, el primero de enero, sí, y luego en diciembre, el primero de diciembre, se incrementó de 80 a 88, ese fue un 10% el que se hizo en ese diciembre. Y fíjense, el incremento no fue en enero, lo hicieron desde diciembre. Entonces, ¿qué sucedió en el 2017? Hubo un incremento de salarios el primero de enero de 2017, y en diciembre, que sale la UMA, se genera un incremento del 10%. Esto con tal de que el poder adquisitivo tuviera más valor, pero no repercutiera, por ejemplo, en los empleados, en el crédito de Infonavit, en las multas. Entonces, se hizo una planeación para decir, bueno, vamos a desvincular todos los índices o todos los factores que tienen que ver con el salario mínimo, y vamos a crear una medida nueva, que esta únicamente se va a ir incrementando con la inflación. De esa manera, nosotros podemos ir aumentando el valor del salario mínimo para que los empleados o los obreros o la mano de obra fueran recuperando poder adquisitivo, pero no pegarle o no hacerlo tan inflacionario o afectar en ese tipo de situaciones. Entonces, en ese tiempo también salió el factor de descuento del Infonavit, que, por ejemplo, ahorita empezó en el 2017 en 75 pesos y ahorita es 84 pesos, ¿no? Entonces, la UMA empezó valiendo en el 2016, que fue cuando se dio por primera vez 73 pesos y ahorita va en 86 pesos. La UMA, por ejemplo, se actualiza cada mes de febrero. ¿Por qué se actualiza en febrero? Porque la inflación, por ejemplo, de enero a diciembre sale en el mes de enero del siguiente año. O sea, cada día 10 aproximadamente de cada mes el Banco de México determina cuál fue el índice nacional de precios del consumidor, que el incremento que pudo haber existido, acuérdense que no todos los meses hay incremento, a veces decrece el índice. Entonces, la inflación a veces genera hay meses que son deflacionarios, que por lo general bajan los precios y no sube, no hay inflación, hay una deflación. Entonces, el índice sale en el mes de enero, por eso es que dicen, bueno, pues entonces la UMA se va a actualizar hasta el mes de febrero. Entonces, cada primero de febrero se actualiza ese valor para que, por ejemplo, algunos cálculos, algunas prestaciones, infracciones, cuestiones de ese tipo se actualicen en base a la UMA y no en base a los salarios mínimos. Entonces, fíjense lo que hicieron en la administración anterior que como podemos ver no estaban tan tontos por decirlo como nosotros pensábamos. Que dijeron, vamos a darle más poder adquisitivo a los empleados pero sin afectar otras situaciones. Entonces, vamos a desindexar la UMA y vamos a separarla del salario mínimo y luego ese año hubo un incremento del 10% en el salario mínimo. Fue un incremento grande, pero bueno, ¿qué está sucediendo este año? Que este año el salario mínimo, el impacto en el salario mínimo aquí en la frontera pues es un 15%. Si nos vamos a un 15%, o sea, es una cantidad que el salario mínimo está pasando de 185 pesos a 213 pesos y en el interior del país está pasando de 123 pesos a 141 pesos. Ahora tú dijeras, bueno, pues no es tanto. Pues sí, pero si consideras que hace dos años, en el año antepasado, bueno, sería realmente el año 2019, el incremento del salario mínimo aumentó un 100% aquí en la frontera. Entonces, en el 2019 tuvimos un impacto en el salario mínimo del 100% y ahorita tenemos todavía un 15% más de incremento sobre ese 100%. Entonces, a la frontera nos ha pegado muy fuerte el aumento en el salario mínimo. Ahora, ¿eso es bueno? Pues sí, es bueno porque los empleados recuperan su poder adquisitivo. Sin embargo, ¿qué efecto tiene con los patrones o con los negocios o con los comercios? Aquí es interesante. El año pasado, en el 2019, cuando se hizo este primer incremento, quizás no lo sabían o no sé si fue adrede o fue casualidad o fue como el burro que tocó la flauta, ¿no? Al aumentar el salario mínimo hubo un efecto muy interesante con el subsidio al empleo y con el impuesto que pagan los trabajadores, ¿sí? Y ahorita vamos a platicar regresando de la pausa que estamos a punto de entrar, ¿qué sucede con ese efecto o con ese subsidio al empleo? Tenemos que tener bien, tener bien claro todos los que recibimos un salario o pagamos un salario que el gobierno federal aporta una parte de tu salario cuando tu ingreso es bajo y eso lo hace a través de lo que se llama un subsidio al empleo, es decir, el gobierno ya desde hace muchos años subsidia o apoya a los trabajadores que ganan poco, que era algo de lo que querían el sector empresarial cuando se dio este incremento que decían que el gobierno diera un apoyo también en dinero al salario, entonces mucha gente me decía, oye, ¿cómo es que el gobierno quieren que una parte del aumento del salario lo aporta el gobierno federal? Bueno, lo aporta a través del subsidio al empleo, ¿sí? Entonces, es importante saber que ese subsidio al empleo tiene que, lo paga el patrón, se lo da a los empleados, pero luego el patrón se lo recupera o se lo descuenta al gobierno de los impuestos que tiene que pagar. Entonces, es una manera de que el gobierno pues apoye directamente el salario de los empleados y que reciban más dinero, ¿sí? Se siente un impacto mayor. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió hace dos años o en el 2019? Ya van a ser casi dos años, en enero se cumplen los dos años del incremento al 100% en la frontera. Bueno, pues que al recibir más dinero los trabajadores, las tasas de impuesto no cambiaron. En el 2019 no se modificó ninguna, ni la tarifa del impuesto sobre la renta, que es lo que pagan los empleados, ni la tarifa de subsidio al empleo, que es lo que les da el gobierno de dinero a los empleados. Entonces, no se modificaron. Entonces, ¿qué sucedió? Que como los empleados ganaban más, entonces disminuyó el subsidio y aumentó el impuesto. Entonces, a pesar de que se fue un incremento fuerte para los trabajadores, no se sintió en un 100% de incremento en la nómina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no se sintió en un 100% de incremento? Porque, como les comento, hubo un incremento en los impuestos y una disminución en el subsidio, en la ayuda que te da el gobierno. ¿Por qué? Porque tú ganas más. Entonces, algo así es lo que va a suceder a partir del año que entra en esta situación. Ahora, ¿cómo está? ¿Cómo funciona esto? Si quieres, tú me dices en cabina, vamos a una pausa, porque me gustaría ahorita entrar al tema siguiente al 100% y tener el tiempo para platicar qué sucede con el subsidio al empleo, qué va a suceder y con la tasa de impuestos, cómo se va a modificar ahora con el nuevo año y por qué se modifica y por qué el año pasado no se modificó. Vamos a una pausa y regresamos y ahorita platicamos al 100% esta parte del incremento del salario. Vamos a la pausa. Gracias, Edson. Ahorita me comentas. Quienes nos quedamos aquí vamos a ir platicando un poquito. Les comentaba, ahora sí que entre comillas fuera del aire, ¿no? Pero aquí estamos en las redes sociales y si nos están escuchando, creo que ahorita no sé si las estamos transmitiendo en la página. ¿Qué es lo que sucede? Es importante entender esa parte porque el incremento al salario mínimo obviamente al recibir más dinero pues tenemos que pagar más impuestos. Esa es una regla que aunque no nos guste y como dicen por ahí es lo que son de las pocas cosas que estamos seguros que van a suceder, ¿no? Que nos vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos y ya hay una tercera, yo le agregaría que estamos casi seguros que en algún momento nos va a dar COVID, ¿verdad? Pero ojalá eso nos dé cuando ya todo esté más bajo control y no nos dé antes de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no sé, la verdad, yo no sé si tenían perfectamente contemplado que este incremento les beneficiara al final de cuenta en los salarios mínimos, en los impuestos que recauda el gobierno federal porque antes era muy común que las empresas cuando recibían este incremento, este pago a los trabajadores y entregaban un subsidio al empleo, ese subsidio lo descontaban de los impuestos. Entonces, al descontarlo de los impuestos, pues el patrón no sentía tanto porque recuperaba algo de lo que le pagaban los empleados. Inclusive, hace algunos años nos obligaron a en los recibos de nómina separar y poner perfectamente identificado cuál es la parte del subsidio del empleo que les entregamos a los empleados para que ellos sepan que el gobierno les está dando una parte de su sueldo. Sí, 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 esa parte es muy interesante porque aquí jugamos un poquito con la situación de que cuando pagamos una nómina no todas las semanas o todos los meses son iguales aunque en teoría el empleado reciba la misma cantidad de dinero o el mismo sueldo. Pero, y eso lo he comentado muchas veces, ya no podemos contratar un empleado y decirle tú vas a ganar dos mil pesos libres a la semana porque va a haber semanas que no va a ganar los dos mil pesos libres. Ya estamos al aire nuevamente. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana, a todos los que nos están escuchando a través de Solos Negocios en las páginas, en las redes sociales, en Facebook, quienes nos escuchan también en mi página personal, Guillermo Soria, un servidor. estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones todavía porque, pues, mientras las condiciones de esta pandemia no nos permitan trabajar al 100%, pues, es mejor estar resguardados. Y si a través de la tecnología lo podemos hacer remotamente, pues, hay que aprovechar y hacerlo de esta manera, ¿no? Hacerlo, qué caso tiene, arriesgarnos y poner ahí en riesgo a compañeros y demás. Le estábamos platicando de los impactos que puede tener el incremento del salario mínimo que viene para el 2021. Mucha gente la ha oído, los empleados están contentos, piensan que va a ser un impacto del 15% directo. O sea, si ahorita ganaba 2,000 pesos, entonces voy a ganar 2,300 pesos el mes que entra, ¿no? Que serían el 15%, pero no, no es así porque hay varias cuestiones que tenemos que analizar. Les decía, primero tenemos que analizar que no sé si esto el gobierno lo tiene bien pensado, pero al incrementar el salario mínimo o el ingreso que percibe un trabajador, obviamente se le va a incrementar el impuesto, puesto que vamos a obtener más ingreso, entonces tenemos que entender todas las personas y que también lo he dicho por ahí en algunos programas que yo creo que en la preparatoria sería un buen momento o desde la secundaria en que a todos nos dieran una clase de impuestos o de nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Así como no nada más de civismo, sino también de cómo pagamos los impuestos a las personas físicas, qué es el IVA, qué es el impuesto sobre la renta, para entender, porque yo veo que a pesar de que mucha gente ya tiene su negocio y esa empresaria batalla para saber por qué, qué es lo que hace que pague un impuesto, cómo llevar su control financiero, su control fiscal, entonces yo creo que por ahí si me escucha alguien de la parte de educación o nuestros legisladores o futuros legisladores, vale la pena que trabajen en eso, ¿no? Que incluyan en la educación, en nuestra formación académica de todos los ciudadanos en la parte fiscal, entonces tenemos que entender bien eso. Ahora, les decía yo, hay un subsidio, existe un subsidio a la nómina, que ese subsidio es para cuando una persona recibe muy poco dinero, el gobierno lo apoya. Hace algunos años el gobierno nos dijo que cuando hacemos un recibo de nómina tenemos que incluir un renglón que es el subsidio al empleo para que nuestro trabajador sepa cuál es el monto que le está aportando el gobierno federal, que no todo lo que recibe el empleado es únicamente que se lo da el trabajador, el patrón, sino que una parte se la da el gobierno. Entonces, por eso es que yo les digo que cuando ustedes calculen una nómina, ustedes negocien con su empleado o si son empleados con su patrón, bueno, ¿cuánto voy a ganar antes de impuestos? Porque eso es lo que le interesa al patrón. Antes de impuestos tú vas a ganar dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil pesos a la semana, lo que ustedes quieran, ¿sí? Vas a ganar diez mil, pero eso es antes de impuestos. Después de impuestos pues puede ser muy diferente y ¿qué tiene que ver con el después de impuestos? Bueno, pues el renglón en el que caemos cuando pagamos los impuestos que era lo que les decía ahorita a todos, tenemos que saber que entre más alto sea nuestro sueldo, más alto sea nuestra percepción, más alta es el porcentaje de impuestos que nos cobran y fíjense lo que dije, más alto es el porcentaje de impuestos que nos cobran, es decir, a lo mejor a unos nos cobran, por ejemplo, si nos vamos a la tarifa de impuestos, vamos a poder ver que los primeros renglones se empieza desde el 1.92%, algo así, quiere decir que los que ganan poquito, pues a lo mejor están pagando el 1% de impuestos, el 2% de impuestos, o sea, cantidades muy básicas, de hecho, si me voy a la tarifa por 500 pesos al mes, claro, nadie gana 500 pesos al mes, pagas el 1.92%, por 4,910 pesos al mes pagas el 6%, por 8,000 ya pagas el 10%, y así sucesivamente hasta que llegas al 35%, o sea, una persona que gana arriba de 97,000 pesos en el mes, bueno, de 97,000 a 291,000 pesos paga el 34% de impuestos, si nos vamos a los últimos renglones de la tabla, ya son muy grandes, ¿no? De 72 a 97,000 pesos pagas 32%, de 97,000 a 291,000 el 34%, y alguien que gane más de 291,000 es el 35%, y uno diría, ay, pues sí, el 35% para esos montos, pues sigue siendo mucho, porque imagínate que tú vas a recibir 300,000 pesos de ingreso, eso es lo mismo, lo pagas ya sea como empleado o como empresario, es la misma tabla, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que de esos 300,000 pesos de ganancia que tuviste o de sueldo que tuviste, te van a quitar 100,000 pesos de impuestos, yo creo que cualquiera nos dolería, ¿verdad? Un impacto de la tercera parte de nuestros ingresos se vayan para el gobierno, ¿no? Es una tabla muy fuerte, pero yo creo que el renglón, en los renglones medios, por ejemplo, entre 12,000 y 24,000, de 8,000 a 10,000 pesos al mes, estamos hablando de 2,000, 2,500 pesos a la semana, es lo más común, y es una tasa de impuestos de entre el 17 y el 21%, lo que se retiene a las personas que ganan ahí, entonces sigue siendo muy fuerte, imagínate que de lo que tú ganas te quiten el 20% de impuestos, pues es la quinta parte, o sea, sí, 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 sí cala, sí pesa lo que te puedan retener en ese sentido, ¿no? Entonces, como les decía, ¿qué va a suceder? Bueno, pues primero tenemos un impacto donde el nuevo salario mínimo aumentó un 15%, para que estemos todos en la jugada, ¿cuánto es ese 15%, cuánto es lo que aumentó este nuevo salario mínimo? estábamos hablando que aquí en la zona fronteriza quedó el salario mínimo en 213 pesos con 39 centavos, si nosotros hiciéramos un ejercicio de una nómina 213 pesos, aquí tengo por aquí una nómina en la que inclusive en esta nómina yo le agregué un poquito de los bonos que la mayoría de las empresas pagan, es muy común aquí en la frontera, que pagamos el bono de puntualidad y el bono de asistencia, ¿por qué lo pagamos? yo creo que la maquiladora nos ha condicionado a que la mayoría de las empresas lo pagan, si yo pagara únicamente el salario mínimo en la empresa, le estaría pagando a mi empleado 1,493 pesos a la semana, eso es lo que vendría para que nos vayamos acostumbrando lo que viene siendo el salario mínimo semanal a partir del 2021, 1,493 pesos, así que ojo porque también es muy común que de repente nos dicen, se contrata empleado, es ayudante, es un chalán, te voy a pagar 1,000 pesos a la semana, pues ojo, porque acuérdense que no podemos pagar menos del salario mínimo, ojo con eso, no se puede pagar menos de un salario mínimo, entonces ahorita el salario mínimo semanal va a quedar en 1,493 pesos, hay unos acuerdos del Consejo Técnico del IMSS que nos permiten darle a los empleados un bono por puntualidad y por asistencia y esos bonos no nos van a grabar IMSS, no son grabables, no nos van a costar impuesto en cuanto al IMSS, entonces por eso es que muchos patrones les dan esa prestación, es una manera de que nuestros empleados ganen un poquito más y no paguen más, porque ni el empleado ni yo vamos a pagar la parte del IMSS por esos bonos, entonces lo que nos permiten otorgarles un 10%, entonces estaríamos dándoles el 10% por puntualidad y el 10% de asistencia, estamos hablando de 149 pesos, si sumamos el sueldo más los dos bonos, estamos hablando que ya le podemos pagar 1,792 pesos a un empleado que gane el salario mínimo con las prestaciones adicionales del bono de puntualidad y bono de asistencia, estamos hablando de casi 1,800 pesos, 1,792 pesos a la semana, que a lo mejor un empleado demostrador, un ayudante, un auxiliar general, cuestiones de así, en las maquiladoras muchos obreros tienen ese salario, pero en las maquiladoras por lo general aparte de estos bonos tienen algunos bonos adicionales, como puede ser el bono de despensa que estamos hablando que en el bono de despensa les podemos dar otros 250 pesos extra más aproximadamente, estamos hablando que ya con eso una persona puede ganar más de 2,000 pesos a la semana, que sigue siendo muy poco, claro, no esperamos que una familia completa subsista con un sueldo de 2,000 pesos a la semana, definitivamente son 8,000 pesos al mes, un poquito más, pues no la van a hacer, pero ya si estamos hablando de que trabajan 2 personas en la familia, el papá y la mamá, pues posiblemente ya son 16,000 pesos al mes, pues ya empieza a sonar como una cantidad un poquito básica para cubrir las necesidades de comida, casa y ropa y algunas cosas así, ya 16,000 pesos al mes, pues ya empieza a ser una cantidad básica para poder sobrevivir, pero fíjense, ahí tendríamos que está trabajando 2 personas o que nos paguen por lo menos 2 veces el salario mínimo, entonces, ojo con eso, si yo recibo, si yo me van a pagar 2 veces el salario mínimo, pues ya empiezo a ser una cantidad interesante como salario, si yo quiero vivir bien, pagar un carro, mis muebles, mi ropa, pues yo creo que estamos hablando de que un salario que se empieza a convertir en decentes alrededor de 5 salarios mínimos al mes, yo creo que ya podemos empezar a decir que ya podemos tener un buen sueldo en donde puedo ahorrar inclusive para mis vacaciones, para mis gastos personales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí vamos a tener el impacto del incremento del 15% en el salario mínimo para las personas físicas y vamos a tener otro impacto también este año y esa es una buena noticia tanto para las personas físicas como para las personas morales y es que la tarifa o la tabla de los impuestos del impuesto sobre la renta se va a actualizar y ¿qué pasa cuando se actualiza? Cuando se actualiza la... o ¿por qué se tiene que actualizar? Bueno, de hecho, la ley del impuesto sobre la renta establece que se tienen que actualizar que la tabla de los impuestos la que les mencionaba ahorita se actualiza una vez que la inflación alcance el 10% desde la última vez que se actualizó. Fíjense, antes, cuando a mí me tocó empezar a trabajar en esta cuestión de la parte fiscal en el... por ahí del 97 más o menos, 96, 95, que empecé en el 95 pero ya cuando más o menos le entendía fue como por el 97, ¿no? Este... los impuestos se actualizaban cada tres meses. ¿Por qué la tabla de impuestos se actualizaba cada tres meses? Porque teníamos inflaciones muy altas, todavía teníamos inflaciones del 20, 30% o más del 10% anual. Era una inflación muy alta, entonces teníamos que estar actualizando la tabla de los impuestos cada tres meses porque si no el gobierno perdía dinero por la inflación como se pierde, ¿no? Entonces, ya después cuando se estabilizaron las inflaciones alrededor de menos del 10%, yo me acuerdo muy bien que la meta era que las inflaciones fueran de un dígito, es decir, que no fueran, que no llegan, no alcanzar al 10%, ¿no? Y ya se empezó a bajar el 9%, 8% y ya tenemos algunos años, algunos sexenios en donde como tres sexenios que la inflación no pasa anual, no pasa del 5%, inclusive ha estado en el 3%, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Bueno, se modificó la ley y dijeron, ya no es necesario que estemos actualizando las tablas de impuestos cada tres meses ni cada año siquiera porque el 3% al año es muy poco. Entonces, dijeron, cuando la inflación alcance el 10%, el siguiente año se va a tener que actualizar la tabla y la tabla de impuestos se actualiza al mes de noviembre, ¿por qué? Porque, como les decía hace rato, como la inflación sale en diciembre, de esa manera tú lo actualizas el mes de diciembre con la información de noviembre y en enero ya la tienes ya la tienes completamente al primero de enero ya vas a saber cuál es la tabla y la puedes aplicar en tus cálculos sin ningún problema y no te tienes que esperar. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que se actualizó la tabla de impuestos? Pues se actualizó en noviembre del 2017 y se va a tener que actualizar a noviembre de este año del 2020 y eso implica que de noviembre del 2017 a noviembre del 2020 tuvimos una inflación acumulada del 11.42%. Por lo tanto, eso se tiene que acumular o se tiene que actualizar en la tabla de los impuestos. Al tener una base más grande, aunque sea el mismo porcentaje de impuesto, vamos a tener una disminución en el importe del impuesto que pagamos. Es decir, es el mismo porcentaje de impuestos pero se le aplica a una base más alta. Nos dan chance. Vamos a poner un ejemplo aquí en la tabla antes de irnos a corte que estamos a punto de irnos a corte. Por ejemplo, en el renglón del 16% que les decía que es uno donde está la mayoría de la gente, alguien que ganaba entre 8,629 y 10,031, el porcentaje es el 16%. A resumidas cuentas porque hay una cuota fija y para no entrar en detalles de eso. Ahorita se actualizó a 9,614. El rango es entre 9,614 y 11,176. Va a pagar el 16%. Entonces, estamos hablando de que son mil pesos más, que esos mil pesos más de ingreso van a quedar en el mismo rango del 16% y no vas a pasar al 17.92 o como quien dice vas a pagar un 10% menos o bueno, casi el 10%, un 8% por ahí, menos de impuesto sobre tu misma base. Entonces, eso es bueno porque vamos a pagar un poco menos de impuesto sobre la renta ya que se tiene que actualizar la base. Ahora, pues esto es lo que dice la ley. Falta que efectivamente se publique la ley ahora que ya estamos, normalmente la publican el 28 de diciembre, no sé por qué les gusta ese día para publicar la nueva ley de ingresos y de egresos. Entonces, vamos a esperar que cuando salga publicada, pues salga publicada con esas, con estas nuevas tablas y el efecto en, para no nada más para la nómina, sino para todos los que pagamos impuestas sobre la renta, este, eso va a ser que o nos va a ayudar a que paguemos un poco menos de impuesto. Estamos aquí esperando ya que nos manden a pausa y ahorita vamos a ver en qué también nos afecta o nos puede afectar qué es las cuotas obrero patronales. Es algo que muchas veces no tenemos considerado, este, pero el incremento en el salario mínimo hace que se incremente la base para pagar el seguro y el infonavida a los patrones y pues ese tiene otro efecto en las empresas. Vamos a corte y regresamos ahorita. Vamos a corte y regresamos ahorita para continuar con, pues también es algo que tenemos que ir haciendo cuentas que yo les comento que lo platiquen con sus contadores. porque tienen que analizar, acuérdense que el nuevo salario mínimo entra a partir del primero de enero. a partir del primero de enero, que el primero de enero pues estamos hablando que ya prácticamente es en 10 días, estamos a 21, prácticamente en 10 días, el primero de enero es viernes, entonces la semana que se paga o que empieza del 4 de enero ya tiene que traer este incremento. Inclusive, aquí hay un detalle bien importante, ahorita lo menciono cuando estemos al aire, pero la siguiente semana cuando paguemos la nómina de la siguiente semana, si nosotros pagamos una nómina normal de lunes a domingo, va a haber un incremento en esa semana porque la semana termina el jueves es 31, viernes primero, sábado 2 y domingo 3. Estos tres días ya se deben de pagar con el incremento del salario mínimo. entonces la semana, la última semana del año va a ser una semana irregular en cuanto a los salarios, en cuanto a los salarios mínimos y esto hay que tener cuidado porque también puede afectar este con lo que les estamos pagando, hay patrones que están pagando por adelantados la las las nóminas y luego al final del mes se hace un recálculo y entonces hay que ver lo vamos a incluir que vamos a a pagar esos días en el 1, 2 y 3 lo vamos a pagar con el salario mínimo de este año o con el salario mínimo del otro año. Buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en el aire. Gracias, Edson. Estamos platicando de los efectos y las cosas que tenemos que considerar con el nuevo salario mínimo. Ahorita no me he metido para nada en el posible impacto que puede tener en la cuestión de generación de empleo en los costos para la industria maquiladora. Hay maquiladoras que quizás puedan verse muy perjudicadas en sus costos de mano de obra porque pues estaban quizás estimando un incremento del 5, 6, 7 por ciento que es lo que normalmente se venía dando al 10 por ciento quizás, pero un 5 por ciento cuando la mano de obra es intensiva en la industria un impacto del 15 por ciento pues sí puede hacer que que se haya un factor de decisión de permanecer en la zona fronteriza o no. ¿Qué sucedió cuando en el 2019 se aumentó al 100 por ciento? Pues hubo empresas que inclusive se fueron al interior del país porque la mano de obra en el interior del país es más económica. Entonces, cuando tienes una mano de obra muy alta, muy intensiva en tus procesos pues dices oye, me cambio al interior del país y eso va a originar que mis costos bajen, quizás se van a incrementar mis fletes pero mis gastos de operación van a ser menor y en algunos casos en un mes de ahorro por la nómina se cubre perfectamente todo el proceso del cambio, ¿no? Entonces, aquí en la frontera nos afectó en algunos se contrajo un poquito la economía en cuanto a las maquiladoras porque tardaron en decidir si se quedaban, otras maquiladoras decidieron que no les afectaba y yo creo que fueron las menos las que sí les afectó afortunadamente porque la maquiladora a pesar de que la vemos como que paga mal que efectivamente paga muy bajo la maquiladora tiene sueldos bajos sin embargo por lo general no paga el salario mínimo o no pagaba el salario mínimo pagaba cantidades mayores del salario mínimo y eso hacía que pues los trabajadores ahora que se aumentó el salario mínimo al 100% pues no fue un impacto tan grande, ¿no? Ahora, recuerden que el salario mínimo no porque el salario aumentó el 15% todos los patrones están obligados a aumentarles el sueldo a sus empleados en el 15% ¿por qué? ¿a qué se debe esto? Bueno, lo que estamos obligados es que ningún ningún empleado puede ganar menos del salario mínimo entonces por ejemplo si yo tenía ahorita un empleado que ganaba 200 pesos bueno, pues sí, les voy a tener que aumentar a los 213 pesos pero si lo vemos desde ese punto de vista estamos hablando de un 6 6 fracción por ciento de incremento si me ganaba 200 usted tiene que ir a 213 pero si ganaba 185 pues se va a los 213 que sí es el 15% que se pactó pero por ejemplo si tenemos un empleado que gana 300 pesos diarios no es obligación aumentarle el 15% del salario ¿qué es lo que va a suceder? bueno, que afortunadamente en ese caso para el patrón desafortunadamente para el empleado pues los patrones van a negociar un incremento hay muchas empresas que sí tienen impactado inclusive en sus contratos que se va a incrementar el salario de los trabajadores que profesionistas o que ganan más en la misma proporción que se aumenta el salario mínimo entonces aquí para muchos patrones pues sí podría ser un impacto importante que dijéramos yo tengo un empleado que gana mil pesos diarios y si le aumento el 15% pues a lo mejor sí representa un incremento fuerte para el patrón en cuanto a sus costos que le puede repercutir en sus a lo mejor en la rentabilidad de su negocio entonces ¿qué es lo que se hace en estos casos? que muchas veces pues se hace alguna negociación entre el patrón y el empleado y dice ¿sabes qué? pues yo te voy a aumentar el 15% o yo te voy a aumentar únicamente el 5% o yo te voy a aumentar lo que aumente la inflación para que no te golpee tanto sobre todo ahorita que el incremento va a ser mucho mayor que la inflación entonces yo creo que aquí ya va a ser sujeto de la negociación que haga cualquier patrón con sus empleados ahora hay negocios que no incrementan los salarios mínimos en enero que tienen otra fecha dependiendo de su actividad les voy a ser sinceros por ejemplo yo aquí en el despacho normalmente a mis colaboradores no negociamos o no incrementamos los salarios en enero ¿por qué? porque nosotros los incrementos en honorarios se hacen en muchos de los casos pues hasta que se termina la declaración anual que se analizan las nuevas las nuevas cuotas y su negocio creció o si no creció entonces una vez que yo puedo ajustar honorarios con mis clientes pues entonces puedo ajustar honorarios con mis colaboradores entonces hay otros que a lo mejor ahorita son época de vacas flacas el invierno y sus épocas fuertes son el verano entonces cuando se hace el incremento de salarios pues es en verano ojo siempre y cuando no sean empleados del salario mínimo porque si es un empleado del salario mínimo obviamente se tendrá que incrementar el salario en proporción del salario mínimo el primero de enero sin ninguna otra como decían sin poder echarnos para atrás ¿no? y bueno pues eso es bueno para los trabajadores pero que más tenemos que contemplar los patrones ahorita que está aumentando el salario mínimo bueno pues el impacto que este va a tener en el seguro social ¿por qué? acuérdense que el pago del seguro social y voy a hacer un pequeño paréntesis así el seguro social es como su nombre lo indica es un seguro es un es un seguro es como una póliza de seguro como la que compramos del carro es si yo me enfermo pues el seguro me cubre los gastos de esa enfermedad y yo les decía nada más que cuando compramos un carro pues yo puedo escoger con qué compañía me aseguro ¿verdad? si me aseguro con X o Y compañía yo investigo cuál da mejor servicio y con esa me aseguro ok desgraciadamente se llama régimen obligatorio es decir que yo no puedo decidir si me aseguro o no me aseguro o con quién pago el seguro de gastos médicos sino que a fuerzas lo tengo que hacer con el IMSS entonces ahora volviendo a ese ejemplo de comparándolo con un seguro si yo tengo un seguro de un carro el seguro yo voy a pagar en base a lo que cueste mi carro si es un carro más caro pues mi pago por el seguro va a ser más caro igualito pasa con el seguro con la cuota obrero patronal que pagamos los patrones por nuestros empleados entre más la base para pagar el seguro pues es el salario que recibe un trabajador entonces ¿qué va a suceder ahorita? que cuando se incrementa el salario en el 15% pues la cuota obrero patronal se va a incrementar también quizás no se incrementa directamente en un 15% porque puede haber algunas prestaciones como el salario como el bono puntualidad y el bono de asistencia que yo les platicaba ahorita que no graban para el IMSS que no causan IMSS entonces por eso es que muchos empleados dicen oye yo te voy a pagar y aparte para motivarte a que no falte si llegues temprano te voy a dar un bono de puntualidad de asistencia y tenemos una ventaja por ahí que es que sobre ese bono de puntualidad de asistencia no vamos a pagar seguro social ni yo como patrón ni tú como empleado entonces tenemos que 20% de su salario pues se va libre de seguro social que conste que no se va libre de impuestos sobre la renta tendrán que pagar el empleado el impuesto sobre la renta sobre esa percepción pero tenemos la ventaja de que no pagaría IMSS por eso por ahí venía ya traen ya van varios intentos que quieren igualar y que quieren igualar lo que cobra el IMSS la base para el IMSS con la base para el ISR y perderíamos como patrones y como empleados por la eso esa ventaja de poderle dar prestaciones para motivar a los empleados y que no les cueste impuestos eso entonces que va a suceder que este que tenemos esa ayuda en cuanto al apago del seguro vamos a un corte y ahorita terminamos viendo cuánto va a ser el impacto en el IMSS de del incremento ahora del salario mínimo vamos al corte Edson gracias estamos en corte estamos en corte gracias gracias Ok, ok. Vamos viendo aquí. ¿Cómo la ven con este incremento? Gracias, Oscar, por ahí. Fernando, ¿cómo andas? Saludos. Bueno, ya estamos por entrar al último segmento. Ya nada más estamos analizando un poquito la parte de... ...el impacto que tiene también el incremento del salario mínimo en el pago del seguro. Ok, Edson, gracias. Gracias. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos ya en el último segmento de este tema que es el incremento al salario mínimo en el 2021. Estoy viendo algunas consideraciones que les recomiendo chequen con sus contadores a los que son empresarios. Por ejemplo, la última semana, resumiendo, la última semana de este año, si la pagamos el día viernes, que es un día hábil. No es cierto, el día viernes, ¿qué día es hábil? El viernes es inhábil, es primero. Muchos lo van a pagar el día jueves 31, van a pagar la nómina. Entonces, el jueves que pagues la semana que empieza el 28 de diciembre y termina el 3 de enero, pues vas a pagar tres días del 2021. Y para hacer el cálculo de la nómina esos días ya tienen, ya se tiene que haber aplicado el incremento del salario mínimo y va a haber un efecto en tanto en los impuestos como en la... En el seguro social va a ser diferente lo que se les va a retener de impuesto que lo que se les va a retener la primera semana del 2021, que empieza prácticamente el día 4 de enero. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Ustedes tienen que avisarle a sus contadores cuándo van a pagar la nómina, si esa semana la van a pagar el viernes o hay empresas que la pagan hasta el lunes. Ojo, se les llega a escapar de que no hay bancos o algo o porque su semana está recorrida. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros pagamos esta semana dentro de diciembre, este año va a tener 53 semanas y por lo general todos los sistemas tienen que hacer un ajuste para incluir la última semana o los últimos días como semana número 53 en los sistemas de nómina. Y para reportarle al SAT los impuestos de la semana 53. Y acuérdense que tenemos aquí otro problema, que las empresas, los patrones, tenemos que hacer un ajuste mensual y como en la última semana o en diciembre vas a recibir lo de cinco semanas, estás recibiendo un salario mensual mayor que si esa semana se pagara en el siguiente mes en enero. Y entonces, por lo general, se recalcula el impuesto y te retienen un poquito más de impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Pues porque ganaste más, que era lo que estábamos hablando en los segmentos anteriores, ¿no? Que entre más sea nuestro ingreso, más es el impuesto. Entonces, y el cálculo del impuesto es mensual. Entonces, si yo tengo que gané cinco veces X cantidad en un mes, pues voy a caer en un impuesto mayor. Que si gané cuatro veces en un mes esa cantidad, que serían cuatro semanas. Entonces, ojo con eso, ya nos estamos como que queriendo acostumbrar los patrones. Los que no se quieren acostumbrar son los empleados a que les hagan un ajuste y que en una semana del mes les quiten un poquito más de dinero. Me ha tocado algunos patrones que lo absorben, pero pues ahí se hace como que un espiral, ¿no? Pues si lo absorbo, entonces estás ganando más, entonces lo tengo que volver a calcular. Pero bueno, les decía ya para terminar este tema, que el impacto que tiene, que si yo incremento el salario mínimo en mis empleados, pues también se me va a incrementar el salario, la cuota o el salario base de cotización que yo pago al IMSS. La parte o las cuotas obrero patronales también se van a incrementar. Más o menos haciendo un cálculo se incrementan como un 10 por ciento si tengo algunas prestaciones exentas como el bono de puntualidad y el bono de asistencia. Es decir, si yo de lo que le pago a mis empleados aparte le doy un bono, entonces mi nómina se va a incrementar en un 15 por ciento, pero mi pago de mi cuota obrero patronal al IMSS y al Infonavit también se va a incrementar en un 15 por ciento, perdón, en un 10 por ciento. Si yo no tengo esas prestaciones exentas y yo únicamente pago sueldo, no le doy nada más al empleado, bueno, pues mi cuota obrero patronal también se va a incrementar. No es precisamente el 15 por ciento porque hay una cuota fija, hay algunos porcentajes que pueden variar, pero más o menos se va a incrementar en ese porcentaje. Entonces nosotros como patrones, pues tenemos que ver el impacto que va a tener ese incremento en lo que pagamos de cuota obrero patronal al IMSS, que puede ser una cantidad fuerte. Imagínense si yo pagaba ahorita, no sé, 100 mil pesos al mes de seguro social, pues resulta que ahora voy a tener que pagar 110 mil pesos de seguro social y si yo pagaba 100 mil pesos de nómina, pues ahora voy a tener que pagar 115 mil pesos de nómina. Por lo tanto, pues nuestro ingreso, nuestros egresos se van a ver considerablemente afectados. Así es, cada año es esta parte. Esperemos que este impacto no pegue mucho en la cuestión inflacionaria, porque al final de cuentas estos números o estos costos de dónde salen. No sé por qué algunos no quieren entender que el patrón o el inversionista, el que tiene un negocio, pues tiene que obtener una rentabilidad para que sea negocio, para que su negocio funcione. Si la persona no gana, pues el negocio no funciona y entonces me dedico a otra cosa, porque es mucho riesgo el tener un negocio que no sea rentable. Mejor dejo el dinero en el banco y que me pague un interés si yo no tengo riesgos. Si yo estoy arriesgándome a tener un negocio, pues yo espero tener sobre lo que tengo invertido más de lo que me paga el banco. Entonces yo espero tener el 10, el 15 por ciento de utilidades ya libres de impuestos quizás. Entonces, pues si esto me afecta y ya no me va a dar a ganar ese 10 por ciento, pues entonces mejor cierro el negocio o tengo que subir los precios para que pueda yo seguir ganando ese 10 o 15 o 20 por ciento que después de impuestos se le pido a mi negocio. Entonces, y esto no es lógico, o sea, porque muchas dicen es que es mucho dinero que el empresario gane el 10 por ciento. Oye, pues si no gana el 10 por ciento, por ejemplo, que es lo mínimo, yo creo que podríamos ganar ya después de impuestos. Pues qué hace el empresario? Pues saca su dinero del negocio, lo invierte en el banco, no tiene que ser en México, puede ser en cualquier otro, lo mete, lo mete en algún producto que a lo mejor le va a dar el 7 por ciento de intereses, de ganancia, sin estresarse, sin enfrentarse a una posible demanda, a una multa del SAT, a un riesgo de un accidente dentro de la empresa. Entonces es lógico, yo les digo que poner un negocio es como las apuestas ahora que peleó el canelo, no? Bueno, entre más posibilidades tengamos de fracaso o de que no sea tan rentable un negocio, pues más alto va a ser el porcentaje que nosotros queremos tener de ganancia. Si es un negocio con mucho riesgo, pues yo tengo que tener una ganancia alta. Si es un negocio en donde yo tengo que dejar guardado para futuros, para liquidaciones de empleados, para los permisos, para todo ese tipo de cosas. Pues entonces yo tengo que cobrar más porque si no, no voy a tener con que cubrir eso. Entonces aquí es donde este incremento en los costos a fuerza se va a tener que ver reflejado en los precios de los productos en el 2021. El 15 por ciento, acuérdense, es el 15 por ciento en la nómina, más el incremento en el seguro social, más el incremento en el Infonavit. Entonces, a fuerzas este incremento tan alto, que es mucho mayor que la inflación, se va a ver reflejado en los precios de los productos del año que entra. Y desgraciadamente, pues eso inmediatamente va a causar un efecto inflacionario que a lo mejor va a hacer que ese incremento se desvanezca un poco. Por eso tiene que hacerse un análisis muy exhaustivo de que el incremento que se le haga a los sueldos no sea tan alto como para que pegue en los precios y estos no se tengan que modificar. Y por lo menos durante unos meses sea un incremento real. Porque si inmediatamente de que se suben los salarios, se suben los precios a la semana, pues automáticamente se va a desaparecer ese beneficio que se les quiso dar a los trabajadores. Entonces, mi recomendación ya para cerrar es, patrones, por favor, platiquen con su contador, chequen los números, chequen sus costos de salario, de seguro social, hagan el cierre antes del 31 de diciembre de su nómina, avísenle si la van a pagar dentro de este año para que los cálculos sean los correctos y después el SAT no nos esté requiriendo diferencias por retenciones en la nómina porque las enteramos en enero cuando el SAT dice que fue de diciembre, cosas de ese tipo. Analicen bien sus costos y pues que sea lo más justo para los trabajadores y que ojalá repercuta lo menos posible en los costos del seguro social y en los salarios, perdón, en los precios de venta que ustedes tengan a sus productos. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria. Me pueden encontrar aquí en mi página de Guillermo Soria. Me pueden encontrar a través de Solo Negocios, la página que tenemos y nos vemos cada lunes. La próxima será el último análisis. Espero que ya tengamos la ley publicada para poder ver si no hay ningún cambio en todas las reformas que se han estado publicando o tramitando pero oficialmente no sean puestos en el diario oficial. Esperemos que ya para la semana que entra lo tengamos y entonces sí podamos hacer un resumen final de lo que viene para el año 2021. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Guillermo Soria y recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Con esto cerramos en cabina. Gracias por la transmisión, Edson. Gracias por ayudarnos el día de hoy. Nos vemos la semana que entra. Ahí estamos, no sé si estamos cerrando. Ok, cerramos sesiones. Gracias a todos. Gracias. Gracias.